Música Muy buenas tardes, estamos en vivo de Radio Escuela Namuncurá La temperatura actual en la ciudad de Puerto Madryn es de 13 grados 5 décimas La humedad es de 54% Y de esta manera arranca el flash informativo de Radio Escuela Namuncurá Música En Radio Namuncurá, Noticias Mi nombre es Lene Jarnet, estoy con Franco Terzaghi, muy buenas tardes Franco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Leo, ¿qué tenés para el día de hoy? Para el día de hoy tenemos para presentarles una cobertura que se está realizando ahora Están nuestros compañeros de la Namuncurá, están conectados en vivo ahora, están enganchados chicos, muy buenas tardes Bueno, estamos acá en la Plaza San Martín En la convocatoria que organiza el Club Emanuel para ayudarlos a ellos, así que estamos con uno de los profes y Gastón le va a hacer la nota Bueno Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes, vamos a hablar entonces con Cristian Román, uno de los profes del club Bueno Cristian, comentanos, buenas tardes, su propia distancia de esta convocatoria aquí en la Plaza de la Ciudad Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, antes que nada gracias por venir Sí, la convocatoria es más que nada para, no sé si es hacer un reclamo puntual para el Club Emanuel Sino para todos los clubes barriales, es para que se nos tenga un poquito más en cuenta a todos los que trabajamos gratis para los chicos Sacando lo que pasó con nosotros, siempre nos hace falta cosas, nos hace falta insumos, nos hace falta indumentaria, nos hace falta pelota La tierra es fundamental, las tierras le hace falta tanto a Alemanuele como incluso hasta las mismas ligas que coordinan Las ligas infantiles barriales, las ligas juveniles barriales, las ligas amateur, todos los que trabajan para que el deporte siga fluyendo en la ciudad Si uno se encuentra que a nivel de ligas infantiles, ligas juveniles, yo me venimos aquí que se movilizan miles de chicos Y cuando todos apuntamos a ellos para que la sociedad se transforme, tengamos un mundo mejor El día de mañana todos tengamos la cultura y la educación que merecemos, es fundamental la tarea que hacemos nosotros Por eso nos acercamos acá, la gente empezó a llegar, empezó a solicitar la planilla para la firma Porque todos están de acuerdo con lo que necesitamos, los que menos tenemos son los que más necesitamos Esto no quiere decir que no le den a los demás Cuando nosotros vemos que le dan 10 millones a un club X o 20 millones al otro, 5 millones al otro Para su sintético, para su infraestructura, nos parece perfecto, apuntamos a eso Apuntamos que todos los clubes crezcan y que la calidad sea cada vez mejor Por eso nosotros nos vamos a quedar siempre de acá para allá, o en una placita, o en un baldío O en un terreno prestado, como en nuestro caso, o donde se puede, como en el caso de otro barrio El Deportivo Catri juega en una liga de canchitas, tiene una canchita de 7 que la usa todo el barrio No es que a veces vas y vos podés usar la canchita A veces vas y hay chicos que no están en el club, igual tienen que jugar y es una canchita pública Vos no les podés agarrar y decir a 11, 12, 15 chicos que están jugando un partido Antes que te toque a vos entrenar, necesitas la cancha porque hay que entrenar Porque es tanto de ellos como de uno Lo único que te queda hacer es ir a acoplarte y decir, bueno, vamos a jugar todos Y a eso es lo que apuntamos, que seamos unido, que todos los clubes nos unamos Y que todos merecemos lo mismo Pasan las canchas que cuando un nene se cae, no entra solamente el técnico o el botiquín de una sola De ese club, no, entramos todos, entramos todos, las preocupaciones de todos Y si el otro club no llevó botiquín porque se lo olvidó o no tiene Porque la gente por ahí no sabe, un botiquín vale alrededor de entre 900 y 1500 pesos Nosotros de gasto para que los chicos jueguen, solamente de gasto lo que es arbitraje, lo que es las pelotas Los botiquines, de todas las categorías, chicos, chicas y juveniles Gastamos 44.000 pesos en el año Hicimos ese balance cuando arrancamos el año Y decimos, bueno, cuánto vale cada arbitraje Un arbitraje de conmigo vale 200, un arbitraje de infantil vale 60 El otro arbitraje vale 250 El fútbol de salón vale esto Bueno, a ver cuánto es, las chicas valen esto O sea, hace 44.000 pesos Bueno, cuánto tenemos que juntar Y bueno, alrededor de 5.000 pesos por mes Y así laburamos No es que nadie nos da nada Y hacemos rifa y vendemos empanada Y vivimos laburando Y no es justo, ¿viste? Porque a veces pasan estas cosas Que no sabemos todavía si ha sido una desprolicidad política Si ha sido un error O por ahí que dicen, bueno, ahora realmente queremos hacer lo que hay que hacer Que es controlar todos los ítems, las letras finas Y al que no cumple con esos requisitos y sacárselo Pero yo te puedo asegurar que si vos vas a todos los asentamientos que hay Del lado del barrio La Colina para enfrente De lo que es el barrio Progreso De lo que es el antiguo de la Manzana 412 Hacia abajo Toda la zona del fondo, de la Reynol, las Carates Toda esa parte, el antiguo Bellavista, el barrio Bepan Los asentamientos de la Manzana 121, 122, 123 Toda esa gente, toda esa gente Y yo los entiendo Agarraron su terreno ilegalmente Y a todos se le dieron facilidades Se le dieron prórrogas Se les pusieron hasta el día de hoy los servicios Y estamos de acuerdo con eso Así progresa una ciudad Pero sacándole el terreno a un club Sin darle una mano Sin darle una prórroga Sin darle un aviso Decir, che chicos, miren que lo pueden perder Porque no cumplen algunos ítems Para mí lo normal, yo lo que hubiese hecho de este lado Es ir y ayudar a cumplir esos ítems Porque creo que esa sería mi función como mandatario público Iría y diría Chicos, por qué no llegan Y nos llegamos, por qué tal Yo los ayudo No pueden entrar a casa de gobierno Yo los acompaño Nos cierran la puerta a la dos Buscamos un tercero Creo que esa es la política que nosotros necesitamos La que reclamamos Esa es la política deportiva que queremos Que vengan, nos acompañen Nos expliquen, nos enseñen Nosotros somos todos padres Con suerte, nuestro club Este año gestionó que nos dieran un profe Un profe Creo que va una, dos, tres horas por semana Y a veces va y a veces no va Porque también le sale otro laburo Donde garra más plata Que lo que le paga el municipio Y entonces, bueno Él trabaja No es con nosotros que lo hace de corazón Entonces, a veces no puede A veces su economía lo lleva Que haga otro tipo de laburo Cristian, están justamente juzgando firmas Bueno, que dicen medianamente Justamente ese formulario El cual están entregando a los vecinos Que por aquí pasan Y bueno, y una referencia A quienes vinieron a acompañarnos Los chicos que están jugando Júdol Ténis Que están acá en la plaza Y también los representantes De otros clubes y ligas Que también vinieron a acompañar Aquí en Manuel Sí, muy contento por el acompañamiento Creemos que, bueno Recién ahora van a empezar a llegar Los chicos No sé si no salir de la escuela y todo Pero muy agradecidos los grandes Igual que en el Facebook También me hicieron llegar Su cariño Como una manera de decir No es su afecto Y su enojo también Con esta decisión Que por ahí no se entiende mucho Pero bueno Yo la comprendo al fin y al cabo Y tampoco quiero seguir en la polémica De que todo el mundo me pregunta Y el otro club Y el otro club Creo que ya está Que bueno, ya El hecho ya está Esto se Ya se cerró el jueves Por suerte Quedó ahí una cláusula Dando vuelta Que dicen que nos van a tener en cuenta Pero lo que hoy Puntualmente queremos Nosotros Los representantes De los otros clubes Los chicos que se van a acercar Es que Se nos tenga más en cuenta Que se creen Esa política Que nos inviten A los representantes Tenemos muchísimas ideas No tenemos las herramientas No tenemos las herramientas Para plasmarlas Porque las tienen ellos Pero con una sola invitación A todos los representantes A las ligas A los que trabajamos Con los chicos hace mucho Puede salir algo muy bueno De todo esto Simplemente sentarse Bueno, qué día tenés vos Qué día tenés vos Qué día tenés vos Y hagamos algo en serio Algo de verdad Y algo para la ciudad Que realmente Lo necesita Yo creo que lo necesita mucho Muchas gracias No, gracias a vos Y bueno Saludo a toda la gente Que me saludó Realmente fue muchísima Y todavía no me puedo poner A ponerle me gusta A todo lo que me dicen Bueno, hablábamos con Cristian Román Profe, entonces Escribe Manuel De esta convocatoria en la plaza Que se dará Hasta que haya luz del día En este caso Y se espera todavía La venida de más chicos Y más profes Así que también Hacemos extensiva La convocatoria Para que puedan acercarse Aquí a la plaza Volvemos a estudio Bueno, muchísimas gracias Gastón Acabamos de escuchar recién A la cobertura Que llevó a cabo El equipo de la Namuncura Y bueno Esto fue Lo que tenemos Para el día de hoy Una situación complicada Para el Deportivo Emanuel También le queremos recordar Que es parecida A la situación Que está viviendo La fundación en este momento Por la falta de fondos Y la falta de pago También por parte del gobierno Bueno, esto es todo por hoy Nos reencontremos mañana Así termina Frase Informativo Radio Escuela Namuncura Hasta mañana Chau Millones en este momento La que más allá de hoy Madre resistor Lo que más allá de hoy Está vendiendo Es una situación que me han sido Y bueno, lo que más allá de hoy Es la situación que me han sido